Julio César Chávez explica entre lágrimas por qué sus hijos no le hablan. ¿Y qué dijo? La leyenda del boxeo se sinceró en el show de Jordi Rosado y explicó los motivos por los que sus hijos, Julio César Jr. y Omar, le retiraron la palabra. Porque el cariño subió al ring conmigo. ¿Y por qué no subieron ellos? Pues le digo, pues sí. El muchacho estaba bien alegre, yo lo subí porque me nació. Le dije, ustedes son mis hijos, ustedes me han subido. Y se enojaron conmigo, no me iban hablando. Y ha sido duro. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.